Música Hoy vamos a preparar arroz marroquí, arroz salteado con carne y ras el fan. Vamos a empezar por poner a hervir el arroz. Lo vamos a echar en agua salada y lo vamos a tener hirviendo el tiempo que nos indique el fabricante. En una sartén vamos a poner a sofreír la zanahoria, la cebolla y los ajos bien picados. Y los vamos a tener sofriendo hasta que estén muy muy pochaditos. Cuando lo tengamos todo muy bien pochado vamos a añadir los frutos secos. Y los vamos a saltear. Seguidamente añadimos la carne picada y el ras el hanout. Y lo freímos todo junto. Lo vamos a dejar hasta que la carne esté bien cocinada. El ras el hanout, para quien no lo conozcáis, es una mezcla de especias de origen marroquí. Significa literalmente lo mejor de la casa. Que quiere decir que en cada puesto de especias hacen una mezcla especial y diferente añadiendo las especias al gusto. Este es casero y lleva cúrcuma, pimentón, nuez moscada, clavo, canela, pimienta negra molida y un poquito de sal. Una vez tenemos la carne ya perfectamente cocinada, añadimos el arroz ya cocido y perfectamente escurrido. Y lo vamos a saltear todo junto dos o tres minutos. Espero que os animéis a preparar esta receta, os va a encantar, está delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias!